Un hombre fue ejecutado a balazos en el poblado de Salagua, municipio de Manzanillo, sin que la policía detuviera a los agresores. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 14 horas en la calle Pedro Flores, de Salagua, Manzanillo, cuando la víctima caminaba por la vía pública. Repentinamente, los tripulantes de una motocicleta pasaron junto al hombre y le realizaron varios disparos con un arma de fuego para escapar inmediatamente. Sobre la calle quedó tendido el cuerpo, que no ha sido identificado, y fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense para practicarle la autopsia, en tanto la policía investigadora inició las pesquisas.